Yo salí del armario de la masonería hace muchos años. No me importa ir a hablar. Y digo, joder, qué lujo. La masonería, como digo, ha sido muy, muy, muy perseguida en este país. Don Franco intentó entrar en la masonería y cuando una persona entra en la masonería se lee su nombre en todas las logias por si alguien tiene que decir algo. Y cuando vino ya a Madrid, en Madrid intentó hacer lo mismo. Volvió otra vez. Él obviamente no sabía que su nombre ya se le había rechazado. Y lo rechazan porque la masonería es una escuela de formación. Todos los seres humanos nos hacemos preguntas. Porque es lógico que nos preguntemos dónde estamos y para qué estamos. Pero por otra parte, además, la masonería ha sido siempre un movimiento laico. En este país tampoco se ha entendido el laicismo. Es decir, el movimiento laico es aquel movimiento que separa radicalmente el Estado de la Iglesia. En Europa la situación y la percepción de la masonería es completamente diferente. En España se perdió la guerra que debió de haberse ganado. Y se ganó la guerra que debió de haberse perdido. Es decir, se perdió la guerra civil y se ganó la guerra de los afrancesados. La guerra que va a llamar la guerra de independencia. Eso ha supuesto un lastre para España muy importante. Porque impidió que la ilustración, que las ideas de los ilustrados, entraran en España. Es decir, siempre que ha habido que la masonería ha estado presente, el país ha dado un paso hacia la progresía. Ha dado un paso hacia el avance y hacia la consolidación de derechos. Pero ha sido sistemáticamente perseguida el tema del caciquismo, la gota férrea de un ejército, el fascismo en España tan consolidado. La masonería comienza en la Edad Media. En la Edad Media con la construcción de las catedrales góticas. Sabéis que hay un salto cualitativo importante del románico a centrar la visión en el ser humano. Se ha ido críticas fundamentales. Una es una secta y la otra es que no hay mujeres. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna logia que se haya transformado en mixta siendo de un origen? Sí, sí, sí. La Orden Masónica Misa Eterna del Derecho Humano. Que nace como mixta desde sus orígenes por relación de Marie de Rennes. En ese momento todas las demás no admitían mujeres. Fue nuestra influencia la que fue haciendo que abriendo las puertas a las mujeres. Y bueno, si queréis para terminar...